Amor prohibido como la novela. ¡Qué buena! Así es, canta Selena Quintanilla. Yo soy Selena. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Qué importa el que dirán? Tu padre o tu mamá. A mí solo importa nuestro amor. ¡Se quiere! Amor prohibido murmuran por las calles. Porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti y en mí. Ni en el corazón. ¡Eso! ¡Oh, baby! Así me gusta, échale. Aunque soy pobre, todo esto que te doy, vale más que el dinero, porque si es amor. Y cuando al fin estemos juntos, los dos. ¿Qué importa el que dirán? También la sociedad. Aquí solo importa nuestro amor. ¡Sí, sí, sí, sí! Amor prohibido murmura por las calles. Porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti y en mí. Ni en el corazón. Ni en el corazón. Todo el mundo. ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ja, ja! Por las calles. Porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti y en mí. Ni en el corazón. ¡Oh, oh, baby! Amor prohibido murmura por las calles. Porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti y en mí. Ni en el corazón. ¡Oh, oh, oh, baby! ¡Yo soy! Muchas gracias al Cuerpo de Baile Celeste. Selena, Celeste, Selena. Ahí está. ¿Cansada? ¿Todo bien? ¿Tanquila? ¿Contenta? Muy contenta. Cantar y bailar es un poco difícil, pero nada es imposible. ¡Qué buena actitud! Vamos a ver qué nos dice nuestro jurado, Katia Palma. Empezamos con usted. Celeste, hasta el momento te he escuchado dos veces cantar y ya me siento una fan tuya. Me encanta el trabajo que vienes haciendo en el programa y sobre todo felicitar al grupo de caracterizadores del programa que están haciendo un trabajo impecable con todos, con todos los competidores. Muy bien, pues en el escenario te estás soltando más, estás bailando más. De eso se trata, hacer un show y parecerte a la cantante. Felicitaciones. Muy bien, Katia. Muchísimas gracias. Mari Carmen, la escuchamos. Me ha gustado mucho, me conmueve verte en el escenario porque sé que estás trabajando mucho por Yo Soy y se nota. Veo que haces los movimientos y lo haces con mucha naturalidad. Nos falta un poquito más de sensualidad, un poquito más de sonrisa que eso lo tienes que ir adquiriendo poco a poco. Por lo demás, la voz me encanta. Te felicito. Muy bien, Mari. Muchísimas gracias. Señor Ricardo. Me ha gustado mucho la presentación. Me gusta cómo estás empezando a colocar la voz un poquito más atrás para que se parezca más el tiempo y no se vuelva tan nasal. Y eso me parece que ha mejorado mucho tu presentación. Se ve muy bien. Y coincido con Mari Carmen en que te veo más suelta en el escenario y un poco más sensual, pero nos falta todavía mucho más en ese camino. Igual creo que es una gran presentación. Te felicito. Excelente comentario de nuestro jurado. Le pido por favor que tome asiento.